Mi nombre es Gabriel Almeida, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, mención de desarrollo social de la Universidad Católica Cecilia Acosta. A continuación les presentaré un informe sonoro acerca de la definición de lo que se conoce como banda sonora, sus elementos, así como ejemplo de cada uno de ellos. El tema abordado está contemplado en la programación de la materia de apreciación cinematográfica. La banda sonora es el fragmento de una película que contiene registro de sonido, que puede ser seleccionada por el director entre un conjunto de alternativas editadas, o simplemente escoger determinadas composiciones consideradas apropiadas por el proyecto cinematográfico. En este sentido, la creatividad y sensibilidad es fundamental, porque el sonido debe hacer volar la imaginación hacia la remembranza de las imágenes y las escenas. Como la banda sonora tiene un papel fundamental en una película y puede conducir al éxito o al fracaso de un proyecto, se debe comprender cuáles son sus elementos. Es así que se tiene el primero de ellos. La palabra, cuyo uso es común en los diálogos, los comentarios, la voz genólogos y los monólogos. Ayuda a definir el significado de la imagen audiovisual. Luego, está la música que penetra profundamente en el ser humano y evoca recuerdos asociados a las imágenes para preparar el ambiente de la escena, dejar en evidencia situaciones que no requieren el uso de la palabra, enlazar secuencias, enfatizar sentimientos y contribuir con el desarrollo de la trama. También están los efectos sonoros o ambientales que imprimen el realismo, enfatizan la acción y traen la imagen a la mente humana. Por último, se tiene el silencio, que cumple un rol fundamental como una pausa entre diálogos y sonidos, o simplemente ayuda a reforzar las emociones, bien sea provocar un mayor dramatismo o infligir angustia, entre otros efectos. En este fondo se puede percibir el elemento de la palabra. ¿Está usted rezando o planeando algo nuevo? Sharon. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal lo he hecho? Quiero decir que si bien del todo. Sí, ha estado muy bien, estupendamente, y me ha hecho llorar como a todos. No, no, por favor, dígame la verdad. 450 conversos entre 1200 personas. Es una auténtica realidad. Aunque Morgan dice que es usted vulgar. ¿Y usted cree que soy vulgar? Sí. ¿Pero le gusta? Sí. ¿Mucho? No, mucho, no. Un ejemplo del elemento de la música es el siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Un ejemplo de los efectos sonodos puede apreciarse en el siguiente audio. Por último, en los huestes los actores nos hablan mucho, es por ello para este tipo de películas usualmente con solo una mirada y su revolver, tan protagonista expresa lo que siente. En el siguiente actitud de una película se puede observar el elemento de silencio. Muchas gracias por acudir a mi canal nuevamente. Gracias por ver el video. Gracias.